Siempre charlábamos con el recordado Marcos Pablo en nuestras tertulias que una de las plumas mejor formadas en mayor técnica y de recursos lingüísticos en la comarca, en la región, es la pluma de Liliana Campasso que presenta una nueva creación en estos días y por eso la vamos a saludar en el aire de la radio. Liliana, Ricardo te saluda, buen día. Buen día Ricardo, ¿qué tal? Gracias por tus palabras y el recuerdo de Marcos que era un amigo entrañable. Sí, y además sabía de lo que hablaba, esto lo agrego. Bueno, este 27 de octubre, mañana a las 7 de la tarde en la Biblioteca de la Legislatura Liliana presenta los viajes de ahora, ¿no es así? Sí, mañana presentamos los viajes de ahora, una presentación demorada porque el libro salió el año pasado en noviembre y bueno, viste cómo es la vida, me fue llevando a pasar a este tiempo. Pasó mucho tiempo, casi un año de la edición del libro y lo voy a presentar en mi casa porque vos sabés que yo trabajé mucho tiempo en la Biblioteca de la Legislatura y siempre me he sentido protegida y a gusto ahí adentro. Qué bueno. Bueno, y contanos, ¿qué es Los viajes de ahora? Bueno, Los viajes de ahora es un libro que escribí durante la pandemia, esta posibilidad extraña de quedarse adentro de la casa y de viajar por uno mismo, en vez de viajar como me gusta a mí, por coche, por la ruta al fondo, por la ruta 40, por la treta al fondo. Así que tuve que hacer la experiencia de quedarme un año entero quieta y bueno, salieron estos poemas que son bastante diferentes a mi poesía sintética y breve anterior. ¿Con poesía solo de ese momento de la pandemia, de un poco el encierro, la soledad o también arrastre de antes? Con mucho arrastre de antes porque el libro que se llama Los viajes de ahora realmente son dos libros. Está la primera parte del libro, se llama Ahora ya no escribe partes y la segunda parte es la tercera edición de un libro que se llamó A boca de pájaro que se agota fácil, no sé por qué, a la gente es un libro que me ha dado muchas satisfacciones porque calcula, es la tercera edición y para poesía una tercera edición es como medio raro, ¿viste? Sí, sí. Liliana, la portada del libro es una puerta abierta en infinito, corregime si... Sí, sí, lo tenés el libro. Sí, lo estoy viendo aquí en la presentación, en la fecha. Ah, sí, ¿viste qué hermosa? Bueno, le eligió mi editora esta portada. Esta vez elité con una editorial de Buenos Aires que se llama La Ballesta Magnífica, que está en el Delta, en el Delta de San Fernando, y la tapa es de un pintor holandés de 1914. Y me parece que era justo, ¿no? Esto de estarse repitiendo en los días de la pandemia todo el tiempo las mismas cosas, ¿no? Más cuando vivís en una casa chiquita como la mía. Entonces, me pareció que era justo. Era muy linda la tapa. ¿Será chica tu casa lo que no podés negar que no tiene vuelo? Sí, bueno, no sé. Mi casa es pequeñita, bueno, y lo bueno es que siempre hay un vino y siempre se está esperando un amigo que lea y que sirva. ¿Y cuándo va a estar tu libro? Yo saqué el libro el año pasado. No te acerqué ninguno. Bueno, te voy a acercar. No, y aparte no lo presentaste entonces. Lo presentamos en la Feria del Libro del año pasado. Sí, el libro del año pasado era todo muy simultáneo y ninguno estábamos en ninguna, ¿viste? Sí, sí, era todo junto. Pero bueno, no va a faltar la oportunidad para que lo puedas chumbear y que me digas qué te parece. Bueno, ahora cuando vaya, ¿la dejaste en la biblioteca? No recuerdo, creo que sí. Bueno, tenés que dejarle uno porque Silvia Esculs lo procesa, Silvia Salinas lo procesa y lo ponen en un lugarcito especial con los autores de aquí. Pero creo que lo dejé. Voy a llamarle y se lo pregunto. Liliana, ¿quién te acompaña mañana en la presentación? Silvia Salinas, mi amiga, profe de letras, compañera de Marcos años y años porque en el libro hay un poema que está dedicado a los diálogos que yo tenía en pandemia con Marcos. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Bien, bueno, estaremos allí mañana 7 de la tarde en la Biblioteca de la Legislatura. Bueno, te agradezco que me hayas llamado y te agradezco las palabras iniciales de esta noche. Y te mandamos un beso y gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente. Era Liliana Campasso que presenta mañana 7 de la tarde en la Biblioteca de la Legislatura agenden los viajes de ahora. Una de las plumas, si no, coincidemos con Marcos mejor formadas en recurso y en estilo que tenemos en la región norpatagónica.